Avanza febrero, avanza la cuaresma y ojalá que tú y yo avancemos también. ¿Avancemos en qué? Pues en nuestro camino del desierto cuaresmal, en nuestra peregrinación cuaresmal, donde cada día el Señor nos regala en una hermosa palabra las fuerzas suficientes, las luces eficientes para marchar, seguir, avanzar, no estancarnos, ir seriamente en la búsqueda de la santidad de vida. Del Evangelio de San Mateo, capítulo sexto, versículos siete a quince. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando recen, no usen muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también a ustedes los perdonará su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alguien ha dicho que la palabra ola tiene su sentido en cuaresma y nos lo explica de la siguiente manera. La ola nos traslada al mar y la ola es aquella corriente de agua que en el vaivén del viento y del movimiento va a hacer que la barca avance, que el nadador avance, que los pececillos puedan ir y venir en su danza hermosa en el agua. Pues bien, la ola, según este autor, trae el secreto para que nosotros avancemos en cuaresma. Para que nosotros, como el navegante que se deja llevar de la ola, nos dejemos llevar de esta ola. ¿Cuál es la ola? Es una sigla. La o quiere decir oración. La l quiere decir limosna. Y la a quiere decir ayuno. Hola, hola. Oración, limosna, ayuno. Y es que hoy el Señor nos insiste en este camino de nuestra cuaresma y de nuestra vida cristiana, nos insiste en qué? En la oración. ¿Verdad? Por eso Jesús les dice cuando oren, oren así, no con muchas palabras, no. Porque importa es que su corazón esté encendido. Porque de algo que está seco no brota realmente ni luz ni fuego. Si yo quiero el fuego del amor, de la oración, tengo realmente que hacer que el amor fluya y fluya en mí para que así, sin necesidad aún de palabras, yo pueda orarle al Señor. Por eso dice bellamente San Francisco de Asís, si en el trato de Dios vas avanzando, pues si en algún momento necesitas rezar, reza. queriendo decir que necesariamente no es lo que yo digo por mi boca, lo que de mí sale, lo que es fundamental para que la oración llegue a Dios, para que sea esta comunicación hermosa con el Señor. No, es el amor, es la adoración. por eso cuando entro en oración, yo debo ir cargado de ganas de orar, cargado también de amor, porque alguien ha dicho la oración no es más que la respiración del amor. Cuando yo amo a Dios, cuando yo amo a mi prójimo, orar a Dios y orar por mi prójimo es algo que fluye con la sencillez de como fluye el agua en la corriente de un río. Por eso, Señor, enséñanos a orar como Tú oraste al Padre, como los santos han orado ante Ti. enséñanos, Señor, a orar cada día más y más. Enséñanos a orar como se ora en este lugar, porque queremos agradecerle a las hermanas de la Sagrada Familia, comunidad que está situada acá en el barrio La Francia de Manizales y nos abre hoy sus puertas para que desde acá podamos hacer estas grabaciones de la palabra del Señor que en el Evangelio se hace fuente de sabiduría. No olvides hola, hola, oración, limosna, ayuno. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estén toquilos y del Espíritu Santo. сор el Espíritu Santo. Por favor,